Una porción, ya se curva hacia abajo, ya hasta detrás y por debajo de la clavícula, de alta, infraclavicular. Retroclavicular, sucraclavicular y retro, o infraclavicular. ¿Dónde termina? Termina en el borde inferior de la primera costilla. Ahí termina, en el borde inferior de la primera costilla, para pasar a denominarse arteria axilar. Ok, entonces, tres porciones que vamos a estudiar a tres niveles y posteriormente la arteria axilar. ¿Cuáles son las relaciones que tiene? Acá está el área pre-escalénica, la región pre-escalénica. Podemos evidenciar el escalero, ¿no es cierto? Entonces, antes del escalero pre-escalénico, el tercio medio y el infra-escalénico, o sea, ya está por abajo, ¿no es cierto? Retro-escalénico y infraclavicular. Entonces, esta es la primera porción que vamos a estudiar ahora. Entonces, las relaciones pre-escalénicas. Por dentro de los escalenos, esto, pre-escalénica, está en relación de la siguiente manera. Por delante, obviamente, con la circulación externo-clavicular, de la cual se encuentra separada por unos nervios que se denominan los nervios frénicos. Ahí está el nervio frénico, el gran nervio frénico. Por detrás, con el nervio recurrente y la séptima vértebra cervical. Por dentro, con la carótida y por fuera, con la plebua. Por dentro, con la carótida y por fuera, con la plebua. La arteria suculava izquierda, ahora tiene además delante, con el tronco venoso bracteosifálico. Por detrás, con la primera vértebra dorsal. Por fuera, las relaciones con el pulmón son más extensas que con la arteria sublaricular derecha. Y por último, el nervio recurrente izquierdo, que da vuelta al callado de la orna, que está relativamente alejado de la arteria en el lado izquierdo. Y dijimos que en el lado derecho está próximo a la arteria. Entonces, ahí hay algunas diferencias entre el derecho. ¿Qué segmentos pre-escalénicos común tenemos en ambos? Bueno, los siguientes. Los límites de la región de la base del cuello, adelante, el plano osteomuscular, que está conformado por la articulación externo-clavicular, la clavícula, el músculo subclavio, arriba el músculo externo clavio-mastoideo y la hoja superficial de la base cervical. Entonces, estas estructuras constituyen el plano osteomuscular, ya que se encuentra por adelante. Si retiramos ese plano osteomuscular, vamos a encontrar el plano venoso, y ahí nos vamos a encontrar con la vena subclavia y con el plano nervioso. Aquí, esto de acá, tienen que entenderlo y memorizarlo y hacerse un pequeño dibujito para que puedan recordar. Porque de hecho, que esto les van a preguntar en sus pasitos de entrada. Miren esto. El nefiofrénico, que pasa por delante del músculo escaleno anterior, vamos a ver una diapositiva más adelante, emite un ramo que se comunica con la cadena simpática, formando un asa, que recibe el nombre de asa frénico simpático. Entonces, recuerden, el nefiofrénico va a emitir un asa que se comunica con esta cadena simpática y va a formar este asa freno simpática. ¿Qué es este? El primero. Ahí está el frénico, que acaba con una vueltita y va a formar un primer asa. Ahí está. Acá está, acá está, acá está. Acá está, el asa frénico simpático. Ahí está el frénico y hace así como un doblez, en forma del asa frénico simpático. Después viene este otro nervio, que es el nervio vago, que también va a descender y a la altura del gozo inferior de la suclavia va a dar un ramito que se llama el nervio laríngeo recurrente y este nervio laríngeo recurrente va a formar el asa del nervio laríngeo recurrente. El asa del nervio laríngeo recurrente. Ahí está. El asa del nervio laríngeo recurrente. Este es. El asa del nervio laríngeo. El asa del frénico y el asa del laríngeo recurrente. Ahora, ahí dice, en el medio de los dos, entre estas asas se va a encontrar otro asa, que es el asa simpática o de Bucet, que es una comunicación, ¿qué es este asa de Bucet? Es una comunicación entre el glándulo cervical medio y el glándulo cervical inferior alrededor de la porción preescalénica de la suclavia. O sea, seguimos en el área preescalénica. Ahí se forma un tercer asa, el asa simpática de Bucet. Ahí está. Ese es el asa en el medio, ¿no? En el medio de estas, ahí está, el asa simpática de Bucet, uniendo esos dos gatos. Ya. Posterior inferior, o sea, en la cara posterior inferior, sobre, está sobre el vértice del pulmón. Acá está el vértice del pulmón. Acá va a existir una fosita que se llama la fosa o la fosita suprarretropleural de Sevilius. ¿Ya? Y sus límites son los siguientes, ¿no? Está formado por acá, por el ligamento transverso pleural, el ligamento vértebro pleural, y por el cuerpo de la primera vértebra torácea. Cuerpo de la primera vértebra torácea. En esta fosita va a tener un contenido, en esta fosita, ¿ya? Que es el ganglio cérvico torácico, un ganglio estrellado. Y a veces tienen que acordarse porque este ganglio estrellado es bien característico de esta área prescalénica. ¿Dónde está? Ahí ya saben dónde están. En esa cosita suprarretropleural. Ahí está el ganglio cérvico torácico, un ganglio estrellado, que no es otra cosa que la unión del ganglio cervical con el primer ganglio torácico. Ahí es donde se puede. ¿Ya? Ya está. Entonces, ahí la asa de simpática el ganglio cérvico torácico, miren, ahí están ya están unidos, ¿no? El ganglio cérvico torácico. Hasta ahí está facilito, ¿no es cierto? Ya no creo que sea mejor. La porción interescalénica. ¿Ya? Esta porción. Interescalénica. ¿Ya? Aquí la arteria es supraclavicular. ¿No? Les dije que ascendía, ¿no? De ser retroclavicular, ahora va a ser supraclavicular, mientras por la privada de la clavícula. Ya es supraclavicular. Abajo, perdón, pasa a través del triángulo costo-interescalénico, abajo por la, está limitado por la primera costilla, adelante por el tendón del escaleno, por el tendón del escaleno anterior, atrás por el músculo escaleno medio. El escaleno anterior separa esta arteria de la vena y del nervio frénico. Hasta la vena y el nervio frénico, ¿no? Está bien. Y las está separando ahí el escaleno. La vena con el nervio frénico. Descansa sobre la primera costilla y sobre el vértice del pulmón y deja un surco, que es llamado el surco subclaro. Por detrás y por arriba están las raíces del plexo brachial. Por detrás y por arriba las raíces del plexo brachial. Ahí están las raíces del plexo brachial. Seguimos. Ahora, la proción pos-escalénica, saliendo del escaleno. ¿Qué tenemos? Lateral a los escalenos, la arteria subclaria se hace más superficial, es el cemento quirúrgico, se sitúa en la región cervical lateral y en el área del triángulo homoclavicular. ¿Verdad? Ahí. Esta es. Limitado por arriba y atrás por el músculo homoyoideo, delante por el músculo externo, pleidomastoideo, y abajo por la clavícula. La arteria subclaria aquí está acompañada adelante y abajo por la vena subclaria que recibe a la vena yugular externa. se dan cuenta que nuestros recorridos están acompañados por la vena subclaria. Detrás de la vena subclaria pasa el nervio subclario comunicado medialmente con el frénico, atrás los troncos del plexo brachial en forma de abanico nervioso. No sé si se puede ver bien en esta plavícula, en esta plavícula se puede ver bien en esta plavícula. El abanico nervioso se agrupa de atrás y lateralmente en la arteria subclaria y debajo de la plavícula la arteria se relaciona con los fascículos del plexo brachial. Esto cubierta por la fascia cervical superficial y media. Entonces, esas son las tres porciones que ustedes tienen que memorizar en las tres regiones. Pre, retroescalénica y postescalénica. la más importante de todas maneras sigue siendo la pre-escalénica porque de ahí va a emitir todos los ramos, la rama de oye menos uno, todas las ramas de la subclaria van a ser de la primera porción. Entonces, tienen que aprenderse eso. De estas ramas colaterales, de estas ramas que da la subclaria, ¿cuál es la más importante? Esta de acá es la más importante, la arteria arterial. Y van a ver por qué, porque no solamente va a dar ramas para la columna, a ver chicos, escuchen, sino que va a dar ramas también para lo que es el tejido nervioso, el enceno. ¿Ya? Entonces, esta es bien importante, pero es bien facilita si ustedes logran acordarse un poco de los huesos, las vértebras, el agujero marco y todo eso. ¿Ya? Es bien facilita por la historia. Vamos a ver. Bueno, nace delante de la cep, ya no está, ¿no? Es este de acá. Es todo la estrella. Entonces, nace delante de la séptima vértebra sindical y está relacionada con el daño estrellado. Nuevamente el daño estrellado está aquí pastillado, ¿no? Entonces, tienen que aprender. Trayecto, as ascendente, atraviesa a partir de la sexta vértebra sindical. No atraviesa la séptima, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que el agujero de la séptima, el agujero de la séptima, es inconstante, ¿no? Si se recuadran, es inconstante y si está presente, está obliterado. Eso dice. ¿Ya? Entonces, la séptima no, ¿ya? La sexta. Entonces, a partir de la sexta vértebra sindical, todos los agujeros de la cóndice transversa. Luego de haber descrito dos curvas al abandonar el axis, llega por el arco posterior del atlas, penetra el cráneo por el agujero occipital. ¿Ya? Penetra, a ver chicos, escuchen, penetra el cráneo por el agujero occipital, gana en la cara anterior del vulvo y se une a la arteria opuesta para formar el gran tronco vacilar. ¿Ya? El gran tronco vacilar, que es una arteria bastante gruesa y se dirige adelante y al llegar al borde anterior de la protuberancia se divide en dos ramos terminales. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, ya dijimos que no pasa por la séptima cervical, el nervio vertebral y por un plexo penoso vertebral lo acompaña en su ascenso y en el atlas pasa por el gran triángulo suboxcipital de A. ¿Ya? El triángulo suboxcipital de A. Entonces, a ver chicos, acá pueden observar ustedes cómo está pasando por los agujeros de las seis primeras cervicales. Acá cómo se unen las dos vertebrales y van a formar esto que se llama la arteria vacilar, ¿no es cierto? Ahí está la tabucita que es la arteria vacilar y acá está el triángulo de A. Creo que acá está un imágenes. Ahí está la tabucita el triángulo de A. Por ahí pasa. Entonces, ¿quién es su contenido? La arteria vertebral. Dijimos que daba unas ramas colaterales a esta arteria vertebral, ¿cierto? Y son estas. La rama colateral de la porción cervical, la rama colateral de la porción intracranial. A ver, ¿cuáles son esas ramas? La rama colateral de la porción cervical, tal como su nombre lo dice, son ramas espinales para la médula que se introducen en los agujeros de conjunción y también da ramas musculares para los músculos pre-antebrales. Ramas colaterales de la porción intracranial, arteria meningia posterior, arteria espinal posterior, arteria espinal anterior y arteria cerebelosa inferior y posterior para la parte inferior y posterior del cerebro. Muy importante esta arteria cerebelosa inferior y posterior para que se diga buena parte del cerebro. Entonces ahí vemos otra imagen, ramo espinal posterior, ramo espinal anterior, arteria cerebelosa, posterior y inferior. ¿Cuáles son estas ramas que nacen del tronco vacilar? Bueno, esta arteria está en la vacilar que se forma por la unión de las dos vertebrales. Entonces esta arteria vacilar nace a la altura del surco médulo continuo y termina a la altura del surco punto mesencefálico, camina sobre la cara interior del puente, termina en las cerebrales posteriores y es el límite del polígono del pulígono. ¿Qué ramas da? Ramas protuberenciales, auditiva interna, la cerebrosa anterior e inferior y la cerebelosa superior. Ahí está, ¿no? La arteria cerebelosa anterior superior, las arterias cerebrales posteriores, las ramas puntinas, y las ramas terminales, el tronco vacilar se difurza, la arteria cerebral posterior derecha izquierda. Estas arterias forman una curva regular, reciben la arteria comunicante posterior y terminan en el hemisferio cerebral. Entonces, ahí está, ¿no? La arteria comunicante posterior. La arteria comunicante posterior. Y las arterias cerebrales posteriores. Derecha izquierda, ahí está, la arteria cerebral posterior derecha izquierda. Todas estas forman el polígono de Uyvis. Muy bien. Dijimos que una de las ramas era la de la subclavia, estamos hablando de la arteria vertebral, dijimos que era la más importante, ¿no? Otra rama que da es la arteria tiroidea inferior, ¿verdad? Tiroidea inferior. Nace fuera de la vertebral, tiene un trayecto hacia arriba, comprende en una primera curva el gran simpático y el paquete básculo nervioso a la altura del tubérculo de la cesta cervical y el tubérculo carotidio y luego forma una segunda curva de concavidad superior y llega hasta el cuerpo de tiroides. Tiene unas ramas colaterales también que son ramas, da ramas para el esófago, para la tráquea, un ramo laringeo posterior para la parte posterior de la laringe, una arteria cervical ascendente que llega hasta el axis y da ramas para los músculos prevertebrales y la médula también. Entonces, tres ramas colaterales. Tiene ramas terminales, también tiene ramas terminales, al llegar al ángulo inferior del cuerpo del tiroides da la rama inferior, posterior y profunda destinadas para el tiroides. Seguimos. ¿Qué otras ramas tiene? Tiene unas ramas descendentes y acá la más importante es esta de acá, ya la arteria mamaria interna. Tienen que acordarse de esto. Nace en la porción pre-escalénica, dijimos que todas nacían de la porción pre-escalénica, ¿no es cierto? Ya nace en la porción pre-escalénica de la subclavia debajo de la arteria vertebral, luego de su nacimiento desciende hasta el sexto carfilado postal, está situado por delante de la plebola y va acompañada por el nervio frénico que la cruza para colocarse en su lado interno, acá vamos a ver, acá está, el frénico la está cruzando y se coloca en su lado interno, ya, en su lado interno, esta es la mamaria, en los primeros tres cartílagos costales, en su cara posterior, está en relación en su carbo con la fascia endotorácica que la separa de la plebola del plumón y luego de ello está cubierto por el músculo transverso del torx, ya, tiene unas ramas colaterales que son adelante, esas ramas colaterales adelante, perforan los músculos intercostales, el pectoral mayor e irrigan la glándula mamaria, detrás arterias tímicas, arteria lateral del timo de la targuera, arteria pericárdica, arteria diaframo o arteria diafragmática, dentro da ramas terminales y fuera las ramas intercostales anteriores que van a estermosarse con las intercostales posteriores, ramos de la arteria torácica, entonces miren, todo este gran enmarañado, todo este enmarañado de arterias colaterales es la que da la arteria mamaria que no tiene. ¿Qué ramas terminales tiene? Se trifurca en el sexto espacio intercostal para dar dos ramas terminales externa e interna, externamente a la arteria musculofrénica o toracofrénica que tiene una rama torácica y una rama frénica como su nombre para el diafragma que se dirige y se pierden sus fibras y para la región del toras que va a los espacios intercostales inferiores del sexto al noveno y la rama interna que es la arteria abdominal que perfora la vaina de los rectos sigue el recto anterior y en el ombligo se anastomosa con la arteria pigástica inferior rama del ilíaca externa formando la vía vascular paramedial de boinar y cultuar más adelante vamos a ver la imagen la vía vascular para mediar de boinar y cultuar entonces que no es otra cosa que la anastomosis en el ombligo de estas arterias otra rama que da es la arteria intercostal superior dijimos que la más importante era esta la arteria mamaria interna pero también da otra la arteria intercostal superior que nace en la parte posterior de la suplavia cruza el cuello de las dos primeras costillas envía ramas para los dos o tres primeros espacios intercostales y se comportan como las intercostales nacidas de la ombligo acá la que tienen que memorizar es esta la mamaria interna ahora da otras ramas que son las ramas externas en esas ramas externas tenemos a la arteria escapular superior la arteria escapular superior esta pasa entre el escaleno interior y el esterno cleido mascoideo atraviesa la base del triángulo supraclavicular supraclavicular y alcanza la escotadura coroidea da ramas a los músculos vecinos como el trapezo la escalena anterior al suplago y la escotadura coroidea pasa por encima del ligamento pasa por encima del ligamento que convierte la escotadura en agujero y se distribuye por los músculos supra e infraespinosos donde se encuentran los músculos supra e infraespinosos otra rama externa es esta de acá la arteria escapular posterior o cervical transversa que atraviesa los cordones del plexo cervical penetra debajo del trapecio y llega al ángulo posterior y superior del homóplato en su trayecto va ramos poco importantes a los músculos vecinos al trapecio al esplenio al supraespinoso al llegar al homóplato sigue de arriba abajo al borde espinal de este hueso y da dos especies de ramos que son los ramos para el osal ancho los ramos internos y los ramos para los músculos supra e infraespinosos que son ramos externos la arteria cervical profunda es otra rama externa pasa entre la primera costilla y la apófisis transversa de la séptima cervical se dirige arriba y llega a la nuca y se divide en dos ramos ascendentes para el complexo mayor y el transversa espinoso y ramas descendentes para los músculos de los canales arteriales y eso es todo que tendríamos que decir de la arteria subclavia que donde dijimos cuál es el límite donde ya se determinaba arteria axilar a nivel del borde inferior de la primera costilla pues ya hemos pasado ya hemos pasado el borde inferior de la primera costilla y aquí comienza nuestra arteria que dijimos al inicio en la clase que también va a guardar relaciones importantes con el pectoral menor y se van a dividir también en tres porciones entonces cuáles son esas tres porciones la primera porción que va hasta el borde inferior